bienvenidos a la lectura orante con las sagradas escrituras 24 de mayo vamos camino a pentecostés y hoy como muchos hijos de maría la invocamos con el nombre de maría auxiliadora y seguimos en este recorrido escuchando el evangelista juan hoy en el capítulo 17 versículos del 11 al 19 escuchemos el texto en aquel tiempo levantando los ojos al cielo oró jesús diciendo padre santo guárdalos en tu nombre a los que me has dado para que sean uno como nosotros cuando estaba con ellos yo guardaba en tu nombre a los que me diste y los custodiaba y ninguno se perdió sino el hijo de la perdición para que se cumpliera la escritura ahora voy a ti y digo esto en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría cumplida yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no ruego que los retires del mundo sino que los guardes del maligno no son del mundo como tampoco yo soy del mundo santificalos en la verdad tu palabra es verdad como tú me enviaste el mundo así yo los envío también el mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad palabra del señor gloria a ti señor jesús hemos venido invocando al espíritu santo pues todos los días cada día cada noche cada jornada cada instante de la vida es una invocación hacia aquel que nos permite conocer la verdad y quién es la verdad sino jesucristo pues digámosle ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor envía tu espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra espíritu santo ilumínanos y santificanos con tu gracia presencia y luz amén qué dice el texto miremos hoy capítulo 17 versículos del 11 al 19 cómo sigue orando a jesús ese es el contexto que ya hemos empezado ayer y hoy cómo introduce la oración en este segundo momento que nos presenta la palabra pide algo al padre tiene que ver con un verbo y también es una invitación a la unidad que le pide jesús al padre así como él ha hecho lo que lo que verdaderamente él como hijo ha mostrado cuando él ha estado con ellos cómo ha actuado qué ha guardado en el corazón jesús y cuál es la constatación de aquellos que están ahí delante de él escuchando acuérdense que ya ha salido judas y tristemente pues aquí hay una sentencia de cómo no porque dios lo quisiera sino porque en su voluntad pues tomó esta decisión y y no hubo motivo o razón y circunstancia que lo hiciera cambiar aquella decisión propia y después sigue mostrando cómo él se dirige al padre y entonces como está orando ellos lo están escuchando está hablando aquí de una alegría cuál es esa alegría que ellos también deben tener qué les ha dado a jesús que nos dice oye qué pasa con el mundo y los seguidores de jesús entre ellos pues los primeros los apóstoles qué pasa con ellos y el mundo a qué se refiere jesús ahí con ellos como de de algo que le pide al padre que ellos que continúan en el mundo y cómo está claro que jesús no es del mundo sino que jesús trae el reino de dios y cómo lo cómo lo relaciona y hay una expresión muy bella también ya en la parte final del último párrafo donde le pide algo algo claro qué les pide qué le pide jesús y algo que pide y después da una definición clara sobre ello a qué se refiere después así como el hijo ha sido enviado él los envía y entonces cómo los envía cuáles son las características y qué tiene que ver en orden ahí a la santificación miremos los detalles los elementos hoy también con esta alegría de de reconocer a nuestra señora como la plena del espíritu santo en este día de maría auxiliadora pasemos de qué dice la palabra el texto como tal a qué dice nos dice hoy la palabra el texto a nuestra vida introduzcamos esta meditación con la celebración bella de así como el padre así como jesús está orando y los apóstoles lo están escuchando y quien si no es el único que puede pedir ante el padre aquel que viene de dios y vuelve a dios y ha cumplido la palabra de dios la ha dado él es la palabra y la ha guardado pues de la misma manera le enseña a sus apóstoles y le pide al padre que los guarde en el nombre de él a los que le dio a los que han dado respuesta a esta palabra de invitación que se les ha dado para que sean uno como nosotros dice jesús pues hoy jesús orando nos muestra también que maría que es la primera creyente y la primera cristiana llena plena del espíritu santo hoy también ella invoca y y ruega por todos es auxilio de los cristianos aquí es jesús es el centro es el camino al padre es el que intercede plenamente pero es su madre llena del espíritu santo hija predilecta de diez padres y en ello es aquella que más ha amado guardar la palabra que se ha dado en su hijo que es el dos mandamientos y vivir en la ley de Dios pues ella tiene la capacidad de auxiliarnos delante de Dios y así como jesús ora ella ora e intercede por todos nosotros y siendo la madre de cristo pues nos enseña a vivir en la unidad de los cristianos hoy hay una petición de Jesús guardarlos en su nombre y que sean unos uno como la trinidad es una en el amor en una unidad total de paz y de alegría entonces este ausentarse de Jesús como lo vamos a ver después pues Getsemaní y toda la pasión pues ha sido precedida de esta gran fuerza de esta intercesión de Jesús orante pidiéndole al Padre que guarde a los apóstoles que continúan en el mundo y que no son del mundo sino que los guarde del maligno porque en el mundo pues está toda esta fuerza del enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar y vemos ustedes y yo meditado mucho de lo que San Juan comprende como mundo y San Juan nos invita a mirar en capítulo segundo de la primera carta en el versículo 16 como en el mundo está lleno de las pasiones del hombre carnal la concupiscencia de los ojos y la arrogancia del dinero eso va moviendo los corazones y Jesús le pide al Padre que los suyos sean preservados de este triple movimiento de esta triple concupiscencia de esta tendencia que ya ha sido vencida que ya ha sido vencida pero el combate continúa y tiene que ver con la aceptación que cada uno de nosotros hacemos de la fuerza del Espíritu que es Dios por dentro derramando gracia y bendición y capacidad de estar aquí de vivir en esta generación con toda la realidad pero pidiéndole la gracia de que no nos no dejemos que perdamos esta fuerza de Jesús para ser como como levadura en la masa en un mundo en un mundo lleno de de un montón de invitaciones de como se comprende la vida y resulta que la generación de los creyentes de los que buscamos el Espíritu y pedimos la gracia es que podamos vivir en Jesucristo que es la verdad y aquí hay una consecuencia como ellos van a seguir a Jesús Jesús les ha dado la palabra pues resulta que el mundo los ha odiado así como ha odiado a Jesús se ha llevado la cruz pues a los de él también los van a perseguir porque el Espíritu del mundo que está muy aliado entre otras cosas con la mentira con las apariencias vanas resulta que que no le gusta el Espíritu la verdad y la presencia del Espíritu Santo viene a desenmascarar todo y viene a mostrar la verdad en todos los corazones y por eso entonces esta fuerza de intercesión de Jesús ante el Padre para la permanencia de aquel que vendrá a respaldar la obra que ya el Hijo asube al Padre ahora el Espíritu viene a acompañar a los suyos que quedan en esta realidad pero llenos del Reino de Dios que ha sido inaugurado en sus corazones con el Espíritu Santo que se les ha dado a ellos y que ellos han dado después en la Iglesia y se ha transmitido en todas las generaciones pues en este camino de Pentecostés hoy escuchamos esta petición de Jesús y en los apóstoles estamos ustedes y yo suspidiéndonos y a nosotros cada uno en nuestra condición de vida que podamos que el Padre nos guarde en su corazón y que verdaderamente podamos tener una unidad de amor con Dios uno y trino y estar en las realidades cotidianas de la vida ustedes dentro de su trabajo dentro de la familia dentro de lo que hacen y en lo que se mueven en el mundo cotidiano dando un testimonio de verdaderos creyentes siendo uno con Dios siendo uno con los hermanos dentro de la Iglesia y teniendo la fuerza del Espíritu de la verdad porque la parte final es Jesús pidiendo santificalos en la verdad tu palabra es la verdad este santificar es como hacer sagrado a los que lo siguen a los que lo siguen y cuanto no más aquellos que invocan el nombre sagrado de Dios y aquel que es sagrado con mayúscula el santo deben abrir el corazón a un estilo de vida que acorde al corazón de Jesús Jesús es la palabra del Padre y por eso Jesús dice tu palabra es verdad y en últimas pues Jesús ha dicho la verdad que le ha oído al Padre y la verdad de Él que es Dios el Padre y el Hijo nos dan el Espíritu Santo que procede de ambos y nos da el Espíritu de la verdad para seguir con fuerza para seguir predicando para seguir en un mundo donde el Padre el Hijo ha venido ha mostrado la verdadera presencia de Dios de como Dios se ha querido encarnar para recuperar y darle la nueva dignidad al hombre que había perdido y como Él ha dejado a los suyos y los ha enviado a santificar el mundo con la palabra de la verdad que da el Espíritu y dice Jesús por ellos me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad esta palabra nos ayuda a ustedes y a mí a mirar cuánto oramos con la fuerza del Espíritu a la manera como enseña aquí Jesús a guardar los mandamientos del Padre en el corazón y a vivir en la unidad de los hijos de Dios y de los bautizados por el mismo Espíritu sin divisiones sin pleitos sin contiendas sin mentiras sin engaños todos en el Espíritu de la verdad que es Cristo Jesús que ha dado la palabra del Padre que hoy con la intercesión de Nuestra Señora María Auxilio de los Cristianos que ya desde el principio la iglesia es honrada desde el principio los santos que se crearon ahí en Grecia en Egipto en toda la en toda la región del Asia Menor Boca de Oro San Juan Crisóstomo ya la llamaba auxilio potentísimo de Dios imagínense después inclusive y otros santos el mismo Germán de Constantinopla y otros la invitaban como eso como aquella que auxilia a los cristianos y en algunos momentos de la historia cuando hubo la división de la iglesia luterana los alemanes católicos que sufrieron una guerra de 30 años la invitaban a mirarla como aquella que auxilia a los creyentes y a los cristianos y entre otros santos que también utilizaron esta expresión hasta que llegó San Juan Bosco con toda la obra salesiana con una inspiración de sueños desde niño de un anhelo de santidad que vino en el corazón a un trabajo que él venía a hacer a futuro una obra con los niños más pobres a santificarlos a sacarlos del mundo y con una con una una moción de María una petición de María a construir una basílica en orden a esta expresión de María auxilio de los cristianos y ha sido construida allí en Turín con muchos milagros porque en muy poco tiempo muy pocos años sin empezando con muy pocos centavos en aquella época lograron construir una basílica donde está actualmente sigue siendo donde ha partido con más fuerza esta devoción que es muy antigua en la iglesia pero que con Don Bosco ha tomado una fuerza a que miremos a María auxilio de los cristianos ya el Papa Pío V con la batalla de Lepanto había puesto también dentro de las letanías como una expresión de invocarla como auxilio de los cristianos el Papa Pío VII después de una persecución de Napoleón se ve libremente por un milagro libre de esta situación y un 24 de mayo entonces lo pone como la fiesta a Nuestra Señora ya desde Ucrania en algún momento en el año mil y algo el primero de octubre la invocaban en algún momento también con una invasión de grupos bárbaros pues a María como el auxilio de los cristianos hoy vemos a Jesús pidiéndole y rogándole al Padre guardar la palabra que ellos guarden la palabra y que sean uno pues hoy pidámosle a Nuestra Señora que nos permita esa fuerza y esta gracia de esta santidad de ella que es testimonio para seguir obrando en nosotros una fuerza de seguir aquel que es la palabra y seamos santificados en la verdad en el espíritu de la verdad ella ha sido la madre de aquel que es el verbo del Padre y ella es la primera que lo ha adorado como Dios y Señor después de honrar al Padre honra a su Hijo al verbo encarnado y lo hace con la vida y auxilia porque es la plena del Espíritu Santo y puede invocar delante de Dios imagínense ustedes si en Caná logró aquella petición tan bella de esta alegría de esta fiesta de estos esposos y el agua se convirtió en vino cuanto no ella ahora más por algo más profundo cada vez más y es la santidad de los hijos de Dios clama y le pide a Dios el auxilio como el como el Hijo Jesucristo lo pide al Padre para todos los creyentes para que seamos santificados en el Espíritu de la verdad sigamos celebrando hoy este día este camino a Pentecostés y hagamos oración te damos gracias Señor Dios Padre porque en Cristo nos elegiste nos consagraste en la verdad para vivir contigo y con Él sin ser del mundo Señor Dios nuestro si el mundo no te conoce nosotros creemos en Ti y en Tu enviado Jesucristo Santísima Virgen María como esta oración que se eleva al Padre el Hijo delante de los apóstoles nosotros sabemos que Tú elevas una oración incesante por el auxilio de los que han creído en la palabra del Padre que es Tu Hijo Jesucristo que como Tú podamos vivir en la verdad en el Espíritu de la verdad que ha venido plenamente sobre Ti y que en este Espíritu de la verdad guardemos toda la palabra de Jesús para que estemos en el mundo sin ser del mundo y podamos llevar luz y la verdad de Jesucristo a los corazones en el cuarto momento como toca esta palabra hoy a su vida para llevarla cuanto usted anhela vivir en el santificado en la verdad en el Espíritu de la verdad cuanto le pide a Dios que podamos con su fuerza guardar su palabra que seamos guardados en la Trinidad en el corazón de Dios uno y trino que es amor en esta unidad de amor para preservarnos del mundo y de todo aquello que como dice Jesús hace que odien a los que quieren seguir y vivir su verdad que tenemos que hacer para santificarnos en la verdad quien es la verdad cuanto necesitamos al Espíritu como lo invocamos esta semana y como vivimos acorde a ello gracias por el eco que colocan al final del chat el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo haciendo sobre ustedes y los acompañe siempre podemos seguir en paz demos gracias a Dios que pasen un día con la fuerza de la palabra de Dios hoy en este día también pidole a nuestra Señora que nos auxilie en este camino del mundo